Representantes de la industria del pan esperan que la reducción de energía anunciada por el gobierno pueda ser realmente reflejada en la factura de las pequeñas y medianas empresas y no solo que quede en intenciones. Los que consumimos bastante luz se va a ver. Los que están consumiendo, qué sé yo, 150 pesos, pues no se va a ver. Un 15% no se miren 150 pesos de luz. Pero alguien que está consumiendo 20 mil, 30 mil, 50 mil pesos, sí se va a ver en el recibo. Y también, verdad, que la defensa del derecho al consumidor tiene que estar, ojo, con este Disur y Dinorte que son los que miden la luz, que nosotros no hemos logrado todavía. Que Disur y Dinorte, o como se llame, que realmente nos mida realmente lo que es. Entonces yo creo que estaré el próximo año que las instituciones que velan por el derecho al consumidor también estén atentos a lo que les está saliendo de más. Porque en este país muchos de nosotros estamos pagando energía de que otros se roban. En este país hay bastante sustracción ilegal, en este país hay bastante derroche y hay una cantidad de gente, bandidos, que no pagan luz, pues, que están pegados y son gente que tienen mucha capacidad para apagar la luz. Entonces creo que debe haber beligerancia de Disur y Dinorte para hacer pagar a los que no pagan. De cara al próximo año, Estrada tiene la expectativa de una leve mejoría para la industria panificadora. Yo creo que las expectativas son esperanzadoras. Prácticamente que cerramos un año bastante bien, dentro de lo que se puede decir. Porque hemos visto a todo el sector, ya finalizando el año, que ha estado bien dinámico. Pues, pues, las importaciones de materias primas lo demuestran. Y también los panificadores este año, pues, yo creo que están cumpliendo con las metas que se propusieron. No hay tanto cierre de panadería. Y yo creo que a pesar del golpe de algunas materias primas que nos dieron al final del año, pues, el sector sigue, como dicen, con las uñas, pero sigue produciendo. Marcos Medina, Noticias 12.